Hola, voy a dar paso a la explicación de la unidad didáctica del barroco musical destinada a los instrumentos musicales. Esta unidad didáctica será llevada a cabo en mayo. Está destinada a los alumnos de tercer curso de la ESO, con la intención de completar los conocimientos y como ampliación de la anterior unidad didáctica del barroco, dando a conocer esta unidad didáctica a los alumnos los instrumentos musicales más característicos del barroco, así como alguna pieza para su interpretación en el aula. Con esta unidad didáctica se pretende que los alumnos conozcan los instrumentos musicales más característicos del barroco y así poder musicalizar correctamente el proyecto interdisciplinar. Las competencias básicas de esta unidad didáctica son competencia en la comunicación lingüística, porque los alumnos deben adquirir un vocabulario musical básico sobre las características de instrumentos y obras del periodo musical. Tratamiento de la información y competencia digital. Competencia cultural y artística y autonomía iniciativa personal. Los objetivos generales de la etapa para esta unidad didáctica son desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas de aprendizaje y como medio de desarrollo personal. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación en el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Los objetivos generales de la materia para esta unidad son reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones y aplicando la terminología apropiada para definirlas y valorarlas críticamente. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes producciones artísticas, audiovisuales y en los medios de comunicación. Los objetivos didácticos de esta unidad son conocer los más importantes instrumentos musicales del barroco, así como sus características, conocer diferentes obras barrocas e interpretar algunas obras musicales de este periodo en el aula, musicalizar el proyecto con la música adecuada al periodo en el que se desarrolla él mismo y exponer el trabajo realizado ante sus compañeros. Los contenidos, clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos de distintas agrupaciones vocales e instrumentales, exploración y utilización de recursos informáticos en la elaboración y exposición de los trabajos, conocimiento y clasificación de los principales instrumentos musicales barrocos, musicalización de un vídeo noticiario, interpretación de una obra barroca con instrumentos disponibles en el aula y interés y actitud positiva durante la exposición tanto en su trabajo personal como el de resto de compañeros. Las actividades para llevar a cabo esta unidad didáctica serán las actividades de evaluación inicial, en las que se hará una descripción y una exposición de las características de los instrumentos musicales del barroco. Se hará un ejemplo de un trabajo para que los alumnos entiendan las actividades a desarrollar. En el desarrollo de contenidos se hará un reparto de grupos y tareas. Estos grupos se harán en base a las familias de instrumentos. Se harán cinco grupos. Un grupo para los instrumentos de viento madera y otro grupo para los instrumentos de viento metal. Un grupo para los instrumentos de percusión, tanto de altura determinada como de altura indeterminada. Un grupo para los instrumentos de cuerda frotada y cuerda pulsada. Y otro grupo para los instrumentos de cuerda percutida y de cuerda pellizcada. Estos grupos deberán buscar información para elaborar el trabajo utilizando los medios informáticos. Finalmente, se hará una exposición oral por grupos de los distintos trabajos. Como actividades complementarias, se realizará búsqueda de trabajos relacionados con este mismo. Como actividades de refuerzo, se hará un tutorial por parte de la profesora de los medios que deben utilizar los alumnos. Como actividades de empleación, se hará una propuesta voluntaria de ejercicio en el que el alumno elabore en una cartulina la descripción de algún instrumento musical del barroco que más interesante le haya parecido. Para los procedimientos de evaluación, se llevarán a cabo de tres maneras. Se hará un análisis del trabajo realizado. Se observarán los trabajos realizados en clase y el resultado de las exposiciones horarias de los mismos. Los instrumentos de evaluación utilizados serán la evaluación de los conocimientos de los alumnos a través del diario de clase y la observación directa. Y los criterios de evaluación serán la consecución de los objetivos, interés demostrado en la realización de los trabajos y la evaluación del resto de compañeros y autoevaluación.